Esta mañana llegó a Tarapoto el ministro de Salud Hernán Condori para entregar un lote de 16 kits de implementación para las unidades de cuidados intensivos para los hospitales de la región San Martín. Al llegar a la base de la Fuerza Aérea del Perú, entregó el material a la vicegobernadora regional. Estamos ahora un rato de pasada porque estamos yendo a fortalecer la campaña de vacunación, pero estamos trayendo el equipamiento para la región de San Martín con 16 kits. ¿Qué kit UCI? Doctor, ¿qué cosa es un kit UCI? Es una camilla multipropósito, su equipo de aspiración, su ventilador mecánico, su bomba de infusión, su equipo multiparámetro. Con esos equipos podemos atender a un paciente en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Estamos dejando 16 kits para 4 hospitales de acá de la región. Entonces estaríamos fortaleciendo por primera vez a nivel nacional, estamos haciendo esto. Hemos comprado 930 kits en esta gestión de nuestro señor presidente Pedro Castillo Terrones. En cuanto a la pandemia, el ministro de Salud recomendó a no bajar la guardia, ya que el COVID aún no termina y puso como ejemplo lo sucedido en el Reino Unido. No podemos bajar la guardia ante esta pandemia. La pandemia no ha acabado. Si bien es cierto, ha caído el número de casos, el número de fallecidos, pero no ha acabado la pandemia. Por eso no debemos bajar la guardia. En otros países han visto que ha bajado el número de casos y se han quitado las mascarillas. Han tomado esas medidas sanitarias, como el caso del Reino Unido. En una semana, un millón de casos se ha incrementado. Esta variedad del Omicron es altamente contagiosa. Por eso que a través del medio de prensa, insto a las personas a acudir a los centros de vacunación para poder optar nuestra tercera dosis, de tal manera que podamos estar protegidos. Con esta tercera dosis vamos a estar más protegidos. Antes de culminar la ceremonia de entrega de los kits para implementar las unidades de cuidados intensivos, para los hospitales de la región también recomendó a continuar vacunándonos contra el COVID-19. Señores, la vacunación es sumamente importante y les voy a decir, les voy a dar unos ejemplos. Los que somos mayores, en nuestra época veíamos pacientes con fierros al costado de las extremidades. Se llama la enfermedad de la poliomielitis. ¿Y qué se ha hecho? Se ha comenzado a vacunar contra la polio. Y es por eso hoy no se ven casos de polio. Pero seguimos vacunando a diario a nuestros pacientes, a nuestros niños, contra la polio. Entonces, ¿es buena la vacuna? Sí. Estamos vacunando también contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque tenemos casos de jóvenes, al final hay un porcentaje que hacen, los que han hecho hepatitis B, hacen problemas de cáncer del hígado, los hepatocarcinomas. Entonces, no deseamos ver eso y estamos vacunando a nivel nacional contra la hepatitis B. Entonces, señores, las vacunas son importantes. Ya hemos visto cuántos han fallecido a nivel nacional, más de 200.000. ¿Cuántos se han enfermado? Familias enlutadas a nivel nacional. No debemos bajar la guardia. De esta manera fue la entrega de implementos para camas UCI de los hospitales. De inmediato, el gobierno regional comenzó a distribuirlos a los nosocomios de las provincias.